En la cancha netza de fútbol de Barrio de la Libertad se desarrolla el primer torneo de minifútbol denominado Las Mamitas. En el torneo participan más de 10 equipos. Están participando 5 equipos, Barranqueños, 2 de Barranqueños, Oro Negro, Futura Antioquia y Club Galáctics. Vamos en la fecha número 3 y este torneo lo va liderando el equipo Galáctics. Espacio que las mujeres aprovechan para mostrar el talento deportivo que llevan por dentro. Porque para aprender, disfrutar, recrearme y ser mejor el día de mañana. El fútbol nos ejercita, nos brinda una mejor salud y pues la verdad en mi familia llevamos esto en la sangre. Mi hijo de 9 años es arquero, mis dos hijas también juegan y mi esposo también. De pasar a ser fuerza por sus hijos, esposos son ellos los que ahora se sienten en las gradas, animan a estas mujeres. Hay una invitación a todas las mamitas, que hay escuelas de fútbol, hay muchísimas en Barranca Bermeja, son muchos los niños que están jugando. Entonces a las mamitas no importa que no seamos deportistas como tal, amas de casas profesionales, hay de todo y la idea es eso. Integrarnos, pasar un rato agradable. Estos torneos son sanos, son puras mamitas, todas estamos en las mismas condiciones, todas estamos en el mismo nivel. Durante el fin de semana se jugó una fecha más.